Y al rey muerto, rey muerto, ¿qué dice? A ver Ay, yo casi que pierdo mi hogar, tragado por una mujer Y hasta violando sin querer, lo que prometí en el altar Ay, ella decía que yo era su adoración, quizás ya conmigo era por interés No pide disculpas ni pide perdón, porque todo lo hace con la mala fe Nada más porque la radio dijo que yo estaba enfermo y me estaba muriendo Que ya yo era un caso perdido y a todos los amigos le andaba diciendo Que decía sin temor de Dios y me tiene abierto, eso a mí sí le dolió Ella pensó que me iba a sepultar Con esa frase tan fuerte que me echó Y en este mundo nunca va a encontrar Alguien que sea más sabroso que yo Y ya comentó los estados que puse Ahora de cada ratito me llaman Quiere montar mi carro y no le lucen Y a todo el mundo no me da la cara Rey muerto, rey muerto Hacía sin temor de Dios Y me tiene abierto, eso a mí sí me dolió Me dolió Pero aquí sigo firme Y parado en raya ¡Oye los hitos veres! ¡Vamos adelante! ¡Uy la bendición de Dios! ¡Voy, voy, voy! ¡Vámonos compañeros! 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 ¡Vámonos compañeros!